¿Qué satisfecho se siente uno después de una buena comida? Pero a veces pasado un rato, la sensación de llenura, la pesadez de cabeza, lo echan todo a perder. Y entonces los consejos no faltan, aunque está más que probado. Nada alivia la indigestión ácida a la vez que el dolor de cabeza, mejor que Alka-Seltzer. Nada, absolutamente nada. Porque la fórmula de Alka-Seltzer es única, nadie ha podido mejorarla. Ninguna le alivia la indigestión ácida, a la vez que el dolor de cabeza, más rápido ni mejor que Alka-Seltzer. Por eso es la única que se vende en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España y en más de 100 países. Comprobado, Alka-Seltzer solo hay uno, como Alka-Seltzer ninguno, y no es laxante.